¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a llevar a cabo una multiplicación de una cifra. Pero para saber si nuestro ejercicio está bien resuelto, vamos a aplicar la prueba del 9. Esto para comprobar como tal si nuestro ejercicio está bien resuelto. Empezamos multiplicando, ya que necesitamos tener esto resuelto para poder aplicar la prueba. Tomo el 6 y multiplico por el 9 y luego multiplico por el 3. Siempre es de derecha a izquierda. Así se resuelven las multiplicaciones. Empezamos. 6 por 9 me da 54. Así que coloco el 4 y el 5 lo llevo a la siguiente cifra. Vean que aquí está el 5, aquí está el 4 y aquí se forma el 54. Ahora multiplico el 6 por 3. 6 por 3 es 18. 18 le debo de sumar 5 que llevo. 18 más 5 es 23. Así que coloco aquí abajo 23. Y ya tengo el resultado. 39 por 6 es 234. Pero ¿Cómo sé si esto es correcto o está equivocado? Para comprobar esto voy a aplicar o voy a hacer la prueba de exclusión del 9 para la multiplicación. Y lo primero que debemos de hacer es sumar las cifras de cada uno de... Y lo primero que vamos a hacer es sumar todas las cifras de cada factor. Entonces tenemos 3 y 9. Sumamos estos números. 3 más 9 ¿Cuánto me da? Pues me da 12. Así que coloco aquí el 12. Pero el problema es que yo no puedo colocar en esta X que tengo acá que suele ser necesaria. Esta es necesaria para colocar los valores. No puedo colocar números que sean mayores al 9. Tienen que ser siempre menores a 9. Entonces como aquí la suma me dio 12 ¿Qué hago? Bueno lo que hago es restar 9. Esperando que el resultado sea menor a 9. 12 menos 9 es igual a 3. Y veo que aquí ya llegué a un número que es menor al 9. Si este número todavía fuera más grande puedo volver a quitarle 9, volver a quitar 9 las veces que sea necesario. La cosa es que me quede un número menor al 9. Una vez tenga este número lo pongo aquí, aquí arriba. Y aquí va el 3. Hacemos lo mismo con el siguiente número. Por ejemplo aquí tengo 6. Sumo todas las cifras de este número. Que bueno solo es un número así que es el 6. Veo si es mayor a 9. Porque si es mayor a 9 le resto 9. Pero no. 6 está bien. Ya que es más pequeño que 9. Ahí estamos bien. Este número lo pongo aquí abajo. Y ya está. De esta manera he llenado los espacios de arriba y de abajo de estas dos aspas o de esta X. Ahora vamos a multiplicar estos dos números. 3 por 6. Lo voy a hacer de este lado. 3 por 6. 3 por 6 es igual a 18. Pues este número debería ir aquí. Pero no puedo colocar un número que sea mayor a 9. Incluso un 9 tampoco es aceptado. Tiene que ser un número menor a 9. Y aquí es donde a este 18 le tengo que restar 9. Así que voy a tomar este 18 y le resto 9. ¿Cuánto me da? 18 menos 9 me da 9. ¿Puedo colocar el 9? No. Tiene que ser un número menor a 9. Así que tomo ese 9 y le vuelvo a restar 9. 9 menos 9 es igual a 0. El 0 sí lo puedo colocar. Ahora sí. Y aquí coloco un 0. Ahora, ¿qué pasa con este espacio que queda vacío? Pues este espacio que queda vacío tiene que dar 0. Si nos da 0, la multiplicación es correcta. Si nos da un número distinto a 0, entonces la multiplicación es equivocada. Pero ¿de dónde saco este número? Lo saco de acá. Del producto. O sea, del resultado de la multiplicación. Sumamos estos dígitos. Sumamos estas cifras. 2 más 3 más 4. Y me da 2 más 3 son 5. 5 más 4 me da 9. Aquí me da 9. ¿Puedo colocar el 9? No. Tengo que colocar un número más pequeño. Entonces le voy a restar 9. ¿Cuánto me da? 9 menos 9 es 0. El 0 lo puedo colocar ahora sí porque es menor a 9. Entonces este número es el que coloco aquí, 0. Y cuando encuentro esta situación, que este número es igual a este número, esta es la prueba de que el ejercicio como tal es correcto. ¿Qué quiere decir? Que 39 por 6 sí es 234 y he resuelto de manera correcta este ejercicio. Lo he comprobado aplicando la prueba del 9. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.